Ta-ta-ta Una manera sensual El seducir y enamorar Un nuevo ritmo causa ya Una revolución Unos pasitos por aquí Unos pasitos por allá Hoy todo el mundo aprenderá Que sepan todos cómo va El Congoneo El Congoneo Esto es el Congoneo Ven y mueve las caderas Darle duro al Congoneo Solo déjate llevar Esto es el Congoneo Ven y mueve las caderas El cantor del Congoneo Y no dejes de bailar Y no dejes de bailar Yo te enseño a Congonear Yo te enseño a Congonear Yo te enseño a Congonear Es una nueva sensación Es un buen ritmo tentador Que se te mete cada vez De la cabeza hasta los pies Que no se acabe nunca más Esta manera de bailar De echar tus penas a volar Ven a sentir la libertad El Congoneo El Congoneo El Congoneo Esto es el Congoneo Ven y mueve las caderas Dale duro al Congoneo Solo déjate llevar Esto es el Congoneo Dejas pasar las fronteras Ven a sentir el Congoneo Y no dejes de bailar Y no dejes de bailar Yo te enseño a Congonear Yo te enseño a Congonear Yo te enseño a Congonear ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! 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 El componer El componer Esto es el componer Ven y mueve las caderas Dale duro al componer Solo déjate llevar Esto es el componer Que traspasa las fronteras Déjate de componer Y no dejes de bailar Y no dejes de bailar Yo te enseño a componer Yo te enseño a componer Yo te enseño a componer Esto es el componer Ven y mueve las caderas Dale duro al componer Solo déjate llevar Esto es el componer Que traspasa las fronteras Llénate de componer Y no dejes de bailar Esto es el componer Ven y mueve las caderas Dale duro al componer Solo déjate llevar Esto es el componer Que traspasa las fronteras Ven y mueve las caderas Dale duro al componer Día de componer Teólo al componer